El próximo ponente podría yo decir que es algo así como un maestro Jedi de Instagram. Él es un tipo que puede conseguir un montón de likes sin subir fotos de sus pies en verano, ¿vale? Y también es de ese tipo de personas que puede tener muchos likes sin haber utilizado jamás el hashtag AquíSufriendo. ¡Qué odioso es ese hashtag! Terracita, aquí sufriendo. ¡Ay! Él en 2011 creó Instagramers, que es la mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo. También fue el creador, el fundador de las exposiciones permanentes de Instagramers Gallery, que se pueden ver en Madrid y en Barcelona. Además ha escrito dos libros sobre Instagram y actualmente trabaja como asesor y embajador para un montón de marcas en esta red social. Recibamos a ese maestro ninja del Instagram, Phil González. ¡Muy buenas tardes! ¡Qué contento de estar aquí cinco años después! Mi conferencia exactamente la misma. Entonces, espero que no repitáis mucho. Pues sí, como ya has adelantado, ya me has machacado la presentación, ya digo lo de los libros, lo contaba a la mitad de la ponencia, pero he publicado dos libros y van a ser para la story o el tweet más original que vea hoy mencionando esta ponencia. ¿Vale? Entonces, se lo dejaré a Alejandro, a la organización, y la story que me parezca más divertida, pues se lo llevará. Por supuesto, una cosa importante, me tenéis que etiquetar, por lo menos, porque es que si no, se lo dejo aquí a mi asistente, si no, pues no podré decidir. Bueno, pues nada, Phil González García Sánchez Castaño, Vicente Rúa Ibáñez, y soy francés, tiene cojones, ¿no? He nacido en París, me vine a España, y mi abuela me tejía unos jerseys espectaculares. Ella sabía lo que iba a ser Benetton en unos años ya, sabía fundir las rayas con los colores. Flavio Brillatore, de hecho, fue inspirado por mi abuela. Yo después, siguiendo mis pasos, estuve trabajando en retail muchos años, el grupo al campo, vendiendo cosas, director de una tienda, lo que se llama, pues, el B2C, ¿no? Después estuve también trabajando durante unos años en televisión, y ahí lo máximo de influencer que tuve que ver es que un día me eligieron para un anuncio en los canales de televisión, para quien trabajaba, había un poco tongo, me cogieron como influencer para MC, en nuestra serie B-Dead, que es Walking Dead. También, bueno, llevaba Mad Men, llevaba The King Bad cuando salió, y aquí en España, pues, muy famoso el canal Cocina. Pero realmente mi vida de influencer sin querer empezó en el 2011. Yo este soltoy el tonto que mientras mis amigos ven una final de Champions League en la tele del Real Madrid, que es mi club, perdonen para los de los demás clubs, yo estaba trabajando como un cabrón, como todos los bloggers, porque los bloggers y los influencers en general no llegamos a lo que llegamos sin querer. Es mucho tiempo de dedicación. Entonces, estuve trabajando en un proyecto de Instagramers, porque había tres tíos que en San Francisco habían montado una app que se llamaba Instagram, súper divertida. Y entonces dije, pues, como no hay ni un modo de empleo de esta app, yo voy a crear lo que es Instagramers, un blog, para explicar lo que es Instagram a la gente de a pie. ¿Qué pasó? Yo creo que cogí la marca Instagramers y cogí lo que era el nick Instagramers que me borraron teniendo ya 5.000 followers. A esa época era una pasada. Nadie tenía 5.000 followers en España, desde luego. Y yo estaba muy fastidiado. Les llamé, les traté de todo a los fundadores de Instagram. No conocéis nada de redes sociales, no tenéis ni idea, yo os quería apoyar. Y bueno, pues, dije, bueno, pues, nada, voy a dejar el proyecto. Pero con unos amigos empezamos a quedar y dijimos, esto de Instagram es mucho más que fotos. Es que nos queremos conocer a través de las fotos. Conocemos a gente de aquí, de Tenerife. Tengo muchos amigos que he hecho a través de lo que es Instagram. Empezamos a hacer quedadas que se llaman Instameet. Y dijimos, vamos a montar un movimiento que se llame Ayers. Y vamos a montar Ayers BCN y Ayers Madrid para empezar. Yo tampoco tenía muchas más metas. Pero, bueno, después me llamaron unos de Valencia, una tal Clara Montesinos, conocida también en redes sociales. Vamos a montar Ayers Valencia. Y luego, pues, unos frikis de Manila. Me dijeron, nosotros queremos ser los Ayers Manila. Ah, y nosotros queremos ser los Ayers México. Ah, y nosotros queremos ser los Ayers de todo el mundo. Cinco, seis, siete años después, tenemos más de 600 grupos en 80 países. He casado a gente, he casado a este Santi con esta chica de Barcelona, uno de Ibiza con una chica de Barcelona. Pero también un chico de Fuerteventura le he hecho ser padre con una chica de Murcia. Y soy el Instapadrino de este primer Instababy. Tenemos una plaza de los Instagramers en Cataluña. Tenemos un Instagramer Academia que enseña a la gente a usar Instagram. Y sobre todo, siendo Real Madrid, que el Barça use mi hashtag. Ayers FCB. Eso tiene truco, es que les ayude a recuperar la marca en su día. Y curiosamente, pues, tenemos hoy más de 500 millones de fotos etiquetadas con Ayers. No sé muy bien por qué. Tenemos una galería de fotos en el Movistar Center de Barcelona. Y, por supuesto, en la Instagramer Galería desde hace cuatro años, donde organizamos, pues, conferencias. Hace poco tuve a Carlos Latre, John Sistiaga, Perea. Hemos tenido mucha gente. Y yo, que me gustaba tanto la Fórmula 1 desde niño, que quería estar ahí, aunque fuera arriba del todo, de unas gradas. Un día me dijeron, ¿por qué no vienes a sacar unas fotos para McLaren con tu móvil? Con mi móvil. Y yo veía a los fotógrafos ahí puteados de la FP y de todo eso. Y yo dentro con los móviles sacando fotos de los frenos, de los tubos de escape, todo lo que se puede sacar. Y luego también me dijeron, esto fue divertido. ¿Por qué no te vienes un día con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo? Y fui allí a retransmitir por primera vez lo que nunca se había hecho también, como en Fórmula 1, lo que eran las carreras desde dentro y ver además ganar los dos campeones siendo uno y dos en Le Mans. ¿Qué pasó? Que empecé a salir en un montón de medios. Me preguntaban, oye, ¿tú sabes de esto, de Instagram? Pues sí, venga. Y bueno, pues empecé a salir en toda la prensa. Y lo curioso fue el día que Instagram me llamó y me dijo, no me gustaría entrevistarte. Oye, os recuerdo que me habías eliminado la cuenta hace unos años. Bueno, venga, te vamos a entrevistar. Y salí en el blog. Pero lo más divertido fue el día que fui a San Francisco para un Instameet. Y me invitó a descubrir lo que era Instagram y Facebook, el cabrón que me había eliminado la cuenta. Que era el community manager, el número uno de Instagram jamás. Eran tres los pobres. Ya cuando fui ya eran como 20 ya en Facebook, adquirido por Facebook. Todo eso había que contarlo en los libros, en dos libros que ya os he contado. No os voy a dar más la lata con eso. Que podrá ganar uno de vosotros. Yo siempre hablo del tiempo en mis conferencias. De hecho, en el 2013 lo hablé. El tiempo es lo más fundamental en nuestra vida. Más que el dinero, como decía Marta, para mí, por lo menos. El tiempo es el que nos cambia la forma de conseguir dinero para vivir. El tiempo también nos está digitalizando los sentimientos. Hace unos años nos enamorábamos en un bar. Qué difícil. En una discoteca. Quedar el sábado siguiente. Ahora nos enamoramos de la cocina. Nos enamoramos del movimiento Furi. Nos enamoramos de alguien y nos casamos a través de Internet. Con lo cual, las empresas tienen esta facilidad para enamorar a la gente también. ¿Y qué pasa? Que también estamos en una tendencia de lo anónimo. Escándalos como el Cambridge Analytica y otros que han salido, nos hacen volver a... Me voy a esconder otra vez detrás de un nick. Pero, sobre todo, lo importante es que el tiempo que estamos viviendo nos está haciendo efímeros. Si os dais cuenta, los niños, los jóvenes, los adolescentes, ya no les interesa hace tres días o cinco. Tú subes una foto y dices, estoy en Nueva York. Y te dicen, es Nueva York. Y te dicen, ah, estás en Nueva York. Y dices, no, esto era ayer. Ah, no mola. Pues, es que he estado. No, no. Entonces, le tenemos que poner un hashtag Latergram. Porque la gente solo cree que lo que está pasando, lo que se está compartiendo es ahora. Ahora, estamos viviendo esta vida de locos, del padre deportista que quiere hacer todo bien y que gestiona su vida como una empresa. O de la madre que quiere ser runner, que quiere ser además abogada, que quiere además ser madre de familia. Queremos vivir muchas veces, muchas vidas a la vez. Somos cada vez más ultraconectados. Hacemos millones de cosas a la vez. Y vemos como en un minuto hay 18.000 matches en Tinder a nivel mundial. Que es impresionante. O 65.000 fotos subidas a Instagram en menos de un minuto. Los móviles se han convertido en dead time killers, como los llaman. Matadores de tiempo muerto. Estás en el baño, ¿qué haces? Es una pérdida de tiempo para la empresa. Ya que estoy en el baño, pues, voy a dedicarlo a hacer algo agradable. Y es por eso que según estos estudios del verano pasado, 1% de la gente liga desde el baño. Entonces, estás hablando ahí, yo estoy hablando con una chica y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué haces en la vida? ¿Ahora o en la vida en general? Hay un 1% que está mandando currículum desde el baño también. Es alucinante. Y en el baño, como lo veis, todo está aquí relacionado con la productividad de la empresa. YouTube, Instagram, Google. Yo cuando mi gente de mi trabajo no los veo por la oficina y están en WhatsApp, es que están en el baño. Y no, nunca, nunca me he equivocado. No nos da la vida. Estamos completamente adictos a las redes sociales. Y esto por culpa de este señor que inventó el móvil, estos dos que se riñeron y montaban ordenadores, este loco que dijo, voy a vender libros desde mi despacho, voy a poner Amazon.com y voy a vender libros por todos lados. Y también estos dos que nos han acelerado la vida. Ya hoy no podemos aguantar ni un segundo de espera en ningún sitio, incluso para sitios agradables. Estaba a costa de este verano, este fin de, la gente en el desayuno está estresado por pasar delante del que pone el pan a tostar. Y dice, estás de vacaciones. Gracias también a Steve Jobs que dijo, aquí en Madruga Dios le ayuda, lo sabéis. No lo han entendido la mitad, es normal. Es normal, solo para los techies esto. ¿Quiénes son los culpables? También este Philippe, francés, que un día dijo, le voy a poner una lente a mi móvil y sacó una foto de su niña al nacer. Era la primera foto compartida desde un móvil desde la historia. Era hace 20 años. Pero sobre todo también que han modificado todas las conexiones que hoy podemos compartir las cosas rápidamente. Solo recordaré a los más viejos aquí, que antes de Fotolog nos mandábamos un e-mail con tres fotos de una boda. Y decías, qué cabrón, me ha petado el módem. Me ha mandado tres fotos. Dame un disquet, me lo traes sábado, que nos vemos a tomar algo. Pongo el disquet, grabo la foto, te devuelvo tu disquet y ya está. Pero no me mandes un e-mail con tres fotos. Y ahora, pues esto es lo que ha pasado, que ahora en 2011 ya con Snapchat todo va tan rápido, que compartimos todo a lo loco y de forma efímera. En el móvil no se lee. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo. Están muchas veces haciendo otra cosa, conduciendo. Queremos que las cosas sean compartibles. Si no me cuentas algo rápidamente y sea divertido, me voy. Y esto es lo que pasa en todas las fiestas y en todas las cenas e incluso con tu novia. Que al minuto, si ya no se dice nada, la gente pierde la atención. En el futuro, los amigos de verdad serán los que te escuchen más de dos minutos. Y es verdad. La mayoría de la gente, estás con amigos y están como, sí, sí, no, pero cuéntame. Sí, sí. Sí, sí, ah, sí, ya te digo. Y tú le dices, ¿y qué hago ahora? A ver, no he entendido muy bien la última frase que me has dicho. ¿Vale? Entonces, perdemos el foco de atención brutalmente. Hay problemas de educación. Hay problemas en la empresa. Por eso se habla de este tema de mindfulness, de volver a poner el foco en las cosas que estás haciendo. Y si estás en el baño, céntrate en lo que estás haciendo. No intentes ligar desde el baño, que puedes salir de ahí una cagada. Bueno. Vivimos la era de la instantaneidad, ¿vale? De la Instagram Story. Esta foto la saqué aquí, después de Tecnológica 2013. ¿Qué es interesante de esta foto? El momento que estás en el aire, no ya cuando estás en el suelo. Los pies en la playa y, por supuesto, en Instagram el paraguas de colores te hace ganar likes seguro. ¿Vale? O estas fotos absurdas donde estás de espalda o un desayuno. ¿Vale? Es el triunfo de la imagen efímera. Porque la imagen, por supuesto, es más entendible, más creíble, más duradera. Este tío, ¿dónde estuvo? En la luna. ¿Te lo crees? Sí, lo he visto. Y dentro de 50 años, aunque te digan no estuvo, tú te lo seguirás creyendo. Retratamos todo. Hasta un accidente en la M30. Oye, venga, te he dado un golpe. Tú no eras el amigo de mi mujer. Sí, mira, mira, se lo vamos a mandar. Espera, da igual. Aquí hay un tráfico de la hostia, pero da igual. Mira, espera. Vamos a poner aquí el retrato del iPhone. Genial. Y, por supuesto, incluso los presidentes ahora en los funerales de Nelson Mandela, sacándose selfies y stories. Hoy procesamos 60.000 veces más rápido las imágenes que el texto. Por eso que las fotos y la imagen, el video, son tan importantes en nuestras vidas. Santo Tomás se ha convertido en el santo patrón del selfie. Porque el selfie quiere decir estoy en Filipinas o en Tenerife y vosotros no. ¡Cabrones! Estáis currando. Y yo estoy aquí en la playa. Y este selfie es con quien estoy también. Con Risto aquí hace unos años. Estoy con Marcelo, estoy con Valentino. O aquí con el amigo Calleja que me enseñó a cómo se hacía, cómo hay que poner la cara para salir bien en un selfie. Entonces, el selfie es alucinante. Es como ha conseguido hacer de nosotros unas marcas. Todos sabemos que tenemos una conciencia de marca. Y todos queremos demostrar que lo que has vivido era verdad. Instagram hoy es un ecosistema del entretenimiento que ha ido evolucionando a lo que es el video. Poco a poco vais a ver cómo Instagram se va a ir hacia el video. Porque es lo que requieren y lo que quieren los jóvenes. Y un gran cambio fue lo de Snapchat. Ahí, desde Snapchat, han ido evolucionando el live que yo creo que será el futuro porque los niños ya ahora quieren estar en live. Aunque no sea para contar nada. Todo esto se ha convertido en una herramienta que te permite contar de formas diferentes cada cosa que vives en la vida. Y mi abuela me dijo, si no haces un mapping de estos, una parida de estas, en marketing no eres nadie. Entonces, me he inventado un mapping de qué es Instagram. Y entonces, ahí es cuando la gente saca fotos. ¡Guau, qué interesante! La parte de arriba es el fenómeno infinito en Instagram. Subimos fotos pensadas o vídeos pensados de un minuto. La parte de abajo es lo más efímero. Subimos una story y no pensamos ni en el sonido, no pensamos ni quién sale detrás en la foto, ni cómo estamos vestidos. Y lo subimos sabiendo que mañana va a desaparecer. También ganamos menos likes en eso. También, ¿vale? Pero eso lo leeréis en mi libro, si lo compráis. ¿Vale? Una cosa que está cierta para los marketers aquí, gente que le gusta el marketing, es que todos los estudios demuestran lo mismo. Que Instagram es una red social que actualmente tiene más engagement. ¿Quién me decía que era? ¿Cómo traduciría ese engagement en español? Difícil, ¿no? Bueno, pues ahora no me acuerdo, pero había una forma de decirlo en español. Es la forma, al final, de generar interacción y un cierto asentimiento de relación entre marcas y usuarios. Y vemos cómo Twitter se está quedando atrás. Se está quedando en aburrimiento. Instagram hoy, 800 millones de usuarios de estos tres tíos que les puse a parir. ¿Vale? 375 millones usa las Instagram, Instagram direct, que es como el WhatsApp de Instagram. Y 250 ya, que usa las stories cada mes para contar su vida, ¿vale? Son cifras espectaculares. De hecho, fue la mejor compra por parte de Mark Zuckerberg, creo, comprar eso por únicamente mil millones de dólares. Hoy, información y diversión es el futuro del e-commerce. Un amigo mío que vive en Nueva York, que está muy metido en el mundo de todo lo que es inversión, me decía que el año pasado habían caído un 20% de las ventas en la quinta avenida. Porque la gente se aburre en las tiendas. Y la gente se lo pasa muy bien en Internet, viendo lo que suben otros. Hoy nos dirigimos gracias a los hashtags. Es lo que nos hace tomar decisiones en nuestra vida. 76% de los usuarios creen que la decisión que van a tomar está basada en base a experiencia de otros usuarios, ¿vale? Que van a encontrar, además de a través de hashtag. Porque la gente está buscando más, cada vez más, a través de hashtag. ¿Vale? El hashtag es fundamental en nuestra vida. Le pensamos siempre, ¿a quién voy a etiquetar y qué hashtag le voy a poner a las cosas? ¿No? En Instagram somos ya todos publicidad. Estos sabían que iban a dar la vuelta al mundo, probablemente, porque eran muy famosos. Pero cualquier hija de vecino vio, puedo decir dónde viajo, con qué compañía, mi vino favorito, mi hotel en Miami o donde esté viajando. Y sobre todo, importante para los hoteles o restaurantes, tener un desayuno súper bonito y retratable. Porque la gente lo va a retratar y lo va a compartir. Hemos tomado, nos hemos tomado todo en conciencia. Seamos niños o mayores de que tenemos una marca personal. Antes, la red social era el pueblo. Ahí, en el pueblo de mi madre, en Extremadura, se intentaba cuidar tu marca personal de cara a la Mari, de cara a la Victoria, de cara a la otra. Pero esto ha hecho boom y ahora hasta los de 10 años dicen, espera, me pongo de este lado porque es algo más guapo. Es verdad. Los artistas, los famosos, han entendido que las stories eran importantes. Son tres de los colaboradores de mi último libro. Que cada uno, de su forma, está promocionando su historia, su vida, a través de las stories. Latre siempre promocionando su YouTube. Uri promocionando sus programas y todas las cosas que hacen los 40. O Marcelo, que está haciendo una serie sobre su vida espectacular que os invito a ver. Para evitar el aburrimiento de la gente, por supuesto. Pero sobre todo para afrontar el puto algoritmo que nos hace perder likes. ¿Quién no se ha quejado aquí de perder de likes y no saber el por qué? Las stories son como una herramienta para conseguir evitar ese aburrimiento que estamos consiguiendo cada vez más que pase en las redes sociales. ¿Quién de aquí está ya pensando en dejar Facebook? Podéis levantar manos, no hay problema. Yo. Facebook se ha convertido en la red social de los padres. Es verdad. Dicen los jóvenes, las fotos bonitas en Instagram son de mi papá. Yo no me interesa. Entonces, ¿qué está ahora triunfando ese Instagram? Unos cuantos consejos para acabar y para enfrentarse a la caída del engagement. En las stories, seáis quien seáis, evitar tomar riesgos. Cada año mueren más gente haciéndose selfies que por ataque de tiburones. Han hecho estudios sobre eso. ¿Vale? Evitar molestar a los animales. Evitar hacer el tonto y evitar estar todo el día. Pero, sobre todo, creo que las stories, lo importante es, primero, informar si tienes una empresa. Segundo, sorprender y, sobre todo, divertir. Y en lo que es de diversión, quería acabar con una cosa. Lo que hay que hacer en la vida es disfrutar de la vida real. Y no siempre a través de un móvil. Gracias. Phil González. Oye, Phil, tienes más selfies con famosos que el mocito feliz, que no sé si se lo controlas. Tremendo. Oye, ya que estás aquí, yo quería presentarte a dos personas que lo hacen muy bien en Instagram. Yo las comencé a seguir el otro día y aluciné con lo que hacen. Porque esto está muy pensado, ¿eh? No es como hacemos el resto de los mortales, que subimos la primera foto así desencuadrada, desenfocada. Hay gente que lo está haciendo muy bien. Mira, la primera de ellas comenzó hace unos años el proyecto Candy Perfume World, donde comparte sus pasiones, sus viajes y su visión del mundo. Se nos suma Aida Rivero. Gracias. De verdad, seguidme en Instagram, porque has hecho como el local más bonito en el que yo he estado jamás. Es como todo tan bonito, los colores tan bien elegidos. Tremendo. Es su intento. Y también va a charlar con vosotros la creadora de Addict Be Iconic, un espacio personal que aúna viajes y pasión por la moda. Una tía con mucha actitud, Marta Purriños. Sentamos. Bueno, esto es un poco improvisado, ¿eh? Pero bueno, como me gusta tanto el escenario, me echaron del Club de la Comedia. Aprovecho estos minutos. Perfecto. Estás guapas para preguntaros. ¿Cómo empezasteis vosotras? Que ya tenéis cierta, bueno, credibilidad, conocimiento aquí en las islas. ¿Cómo empezasteis en esto de Instagram? Pues, bueno, yo en mi caso personal me empezó a entrar el gusanillo por la fotografía mientras estudiaba arquitectura. Y, no sé, descubrí que la aplicación me da un montón de herramientas para ser más creativa, para enseñar mi trabajo, para conectar con gente y demás. Y, de hecho, así fue como descubrí a Marta. Bueno, pues, en mi caso yo estaba en la universidad, me gusta mucho escribir y me inspiraron otros blogs. Y decidí que, ¿por qué no? ¿Por qué no abrir yo mi propio canal y poder inspirar a otras personas? Entonces, me abrí un blog y comencé a escribir y a mostrar de lo que era capaz. Y las dos tenéis mucho éxito. ¿Y cómo pasa que en un momento dado dos influencers se conozcan y empiecen a trabajar juntos? Pues, como tú has comentado antes, hubo un Instameet. Ella me contactó, me dijo que sí quería participar. Yo dije que sí y a partir de ahí, pues, nos hemos hecho inseparables. Sí. ¿Os gusta cuando os tratan de influencer o lo veis como un poco? Sí, lo veo un poco así. Realmente porque no sé qué imagen tiene la gente creada del influencer, pero para nosotros es un trabajo como cualquier otro. Hombre, para mí la palabra influencer me parece muy grande. Es decir, que eres capaz de influir en la gente es una responsabilidad. Yo diría más bien que soy creadora de contenido y, bueno, que me quiera seguir e inspirarse, bienvenida. Habéis oído hablar de content creator, ¿no? Últimamente saliendo mucho en perfiles de Instagram y de Twitter. Una experiencia así que os habéis pensado, esto es gracias al final haber sido influencer, que lo he podido vivir. ¿Os ha cambiado la vida este momento en vuestra carrera o en vuestra carrera? Desde luego que sí. Y, bueno, nos han salido muchísimos proyectos súper interesantes, que además, no sé si se podía pasar... Si se pasan ahí los slides, no sé si es que los tengo que pasar yo. Ah, vale. Sí, porque hicimos, bueno, hicimos nada más que una pequeña presentación poniendo algunos proyectos, algunos en común y otros por separado. Por ejemplo, este fue una campaña para Purificación García, que la verdad me encanta cuando me llegan campañas donde valoran la creatividad y demás, no solamente fotos del día a día, sino currárselo un poco. Vaya, que va de esto. Este es otro de Marta. Y, bueno, pues en este caso yo he conseguido, por ejemplo, escribir para un medio digital canario, que se llama Teo Antico Hoy, y, bueno, pues ahí comparto mi visión justamente con Aida de la arquitectura y, bueno, combinado un poco con moda para hacer lo que es la experiencia mucho más atractiva. ¿Os sacáis fotos la una a la otra, por lo que he visto también, no? Sí, más o menos, sí. ¿Y es un poco por eso también que habéis empezado a quedar más o era por aquí? No, bueno, realmente nos conocimos en el Istami y yo creo que a nivel personal coincidimos mucho y a partir de ahí, bueno, pues decidimos trabajar juntas para, bueno, pues aportarnos cada una a nuestros… Digamos que nos complementamos muy bien. Exacto. Y, aparte, nos hemos hecho muy amigas, así que, ¿por qué no? Cuéntanos sobre este también proyecto con Bruselas. Y era para promocionar un festival que se llama Albana Festival, que es sobre arquitectura, Art Deco y Art Nouveau. Y, bueno, ellos siempre escogen perfiles que, pues, trabajan eso, la arquitectura, el diseño y demás y estuvo muy bien. Oye, ¿tú qué trabajas en esto? Yo lo que no entiendo es lo de los grifos en los hoteles. Eso que os hablaba del tiempo, cuando vais con prisa por la mañana, llegas a los grifos. Dices, oye, es un grauer de estos, que no sabes el cual funciona y siempre va a funcionar la de arriba. Con agua fría. Es verdad. ¿Qué os ha pasado? La madre que les parió, ponme un grifo de esto de mi abuela, caliente y frío. Oye, los de grifos de abuela tienen su rollito también. De verdad, yo además sin gafas. A ver esto que pone horroroso. De verdad, digo que es la peor user experience que he conocido en los hoteles. Pero, bueno. Ah, bueno, este es un proyecto que hice yo. Quizás es el más bonito y el más personal que he hecho, que es combinar moda con turismo. Hice un proyecto para el gobierno de Canarias que se llamaba, bueno, pues, Sibaritas, en el que se pretendía, bueno, mostrar a los locales diferentes experiencias. Más allá del sol y de la playa que solemos incentivar en Canarias. Y, bueno, pues, yo creo que hicimos un buen trabajo, sobre todo a nivel visual. Y, bueno, pues, hoy en día que vivimos en la era del yoísmo, ¿no? De la producción a nivel visual y de internet, pues, intentamos mostrar la mejor versión de nosotros mismos y aportar identidad y diferencia, ¿no? Marca personal, como tú comentabas antes. Y entre nosotros ahora, ¿qué hay nadie que nos oye? ¿Se liga en Instagram o no? La gente te escribe. Luego decides tú si quieres continuar o no y hasta dónde quieres llegar. Yo os invito a ver, de hecho, el Instagram de Aida, que es todo arquitectura y, de repente, una foto suya. Que caiga la arquitectura ahí, natural. Era por romper un poco. ¿Ganaste like saliendo? Sí, la verdad. ¿Ganaste like o perdiste? No, gané. ¿Followers también? Bueno, de eso no me di cuenta. Me di cuenta que tuve más alcance, la verdad. Cosa que no sé si me gusta o no me gusta, pero bueno. Un fenómeno habitual en Instagram es que sale una chica que, no sé, que hace sobre alimentación o sobre lo que sea. De repente, o arquitecta y sales y, de repente, los chicos no le ponen like. Dice, a ver si mi novia va a ver que le he puesto un like a esta. Ah, bueno, también. En paños menores y mañana ya me deja. ¿No? Es así. También está. Es así. Es un poco el tema. Pero, bueno, veo que trabajáis mucho la estética en vuestras fotos también, un montón. No son fotos sacadas así por casualidad. No, bueno, como tú comentabas antes, lo importante, ¿no? Hoy en día tenemos tan poco tiempo que si tú no captas a la persona con la imagen, la gente ni se quiera leer el texto. Entonces, es muy importante trabajar la parte estética. La parte estética. Y, sobre todo, bueno, pues hacer una combinación entre quizás yo, que soy quizás más ego blogger, y el entorno. Y, en el caso de Aida, bueno, pues con su marca personal y su branding, intentar coheccionar todos esos colores con la arquitectura y el arte que ella cree necesario para inspirar. ¿Estáis notando que la gente que es blogger le dedica cada vez menos tiempo al blog y cada vez más a Instagram? Yo soy blogger, yo nací siendo blogger. Es verdad que le dedico quizás más tiempo ahora a la imagen digital en las aplicaciones, como puede ser Instagram o Facebook. Pero como me encanta escribir, nunca olvido esa parte de que quizás hay mucha gente que también le gusta leer y buscar, por ejemplo, recomendaciones, porque me dedico al turismo. Entonces, eso solo con una imagen no puedes aportarlo. Yo creo que hay público para todo. Quizás hoy en día la gente dedica más tiempo a las imágenes. Pero quien quiere, encuentra el momento para entrar en tu blog y leer tus recomendaciones. ¿Y los anunciantes qué eso están pidiendo hoy? Tengo una amiga muy famosa del mundo de YouTube y me dice, estoy dejando, mi padre ya tiene medio millón de followers en YouTube, otros 300.000 en Instagram. Y me dice, estoy dejando cada vez más mi YouTube porque los anunciantes ya no me lo piden. Me dicen, queremos estar en tus stories o en tu Instagram. ¿Os pasa también? Yo creo que sí. De todas formas, si es verdad que me parece importante tener, pues como ella, una página web o algo que respalde detrás de Instagram, porque al final es una aplicación, quieras o no. Sí. Si quieres llegar a más gente y quieres contar una historia, los storytellers tan importantes ahora en los que nos hemos convertido, creo que sí, que tienes que contar una historia a base de un blog o de una página web. ¿Vuestro próximo proyecto, Aida, por ejemplo, qué quieres hacer ahora? Pues yo estoy creando mi página web. Sí. O sea, lo haces al contrario de los demás. Exacto, yo empecé por Instagram y me di cuenta que eso, que necesitaba tener una página web para eso, para tener mi trabajo mío en un sitio y que no sea una aplicación, sino mi propia página. Y bueno, yo pues, ultimando mi próximo viaje que va a ser al Caribe, al Costa Rica y a Panamá. Y bueno, pues. No está mal. Así, normalito. Una influencer no está mal. ¿Dónde me has dicho? Costa Rica y Panamá. No jode. Hay una cosa sobre eso que a lo mejor os pasa. Yo cuando veo selfies y de gente que no conozco mucho que está, pues eso, por todo el mundo, no me da, no me provoca ninguna, cero. Es cuando es un amigo cercano, el de tu ofi o cosas así, te jode más. El ratio de jodimiento es mucho más alto. Cuando es alguien que conoces, porque dices, ¿qué hace este cenutrio en Hawái? Debería estar yo. Bueno, voy a acabar con una pregunta que hago en general a todos, a todos mis amigos, tengo mucha gente a mí alrededor que tiene unas plataformas de internet súper potentes, que se han convertido en súper estrellas y siempre les pregunto, ¿qué va a pasar después? ¿Habéis pensado algún día, qué voy a hacer el día que no sea Instagramers? ¿Lo habéis pensado? ¿Estáis preparando un plan de pensión digital o algo así? Pues no lo sé. Yo creo que seguiremos haciendo lo que hacemos, pero a lo mejor no en la red de Instagram, sino en la que esté en auge en el momento. Bueno, yo aparte, pues ahora mismo estoy implicada en una tienda en Santa Cruz de Tenerife física y aparte tengo a mis clientes a los que les ayudo con la imagen digital. Y bueno, yo creo que somos multidisciplinares, no solamente mostramos nuestra parte más ególatra, nuestra parte más inspiracional, sino estamos involucradas en muchos proyectos. Y poco a poco irán surgiendo nuevos y nos iremos. O sea, que creéis en el futuro. Sí. Que será siempre seguir haciendo digital, que igual ya no será Instagram, pero que os propondrá nuevas oportunidades. Bueno, yo os quería agradecer y sobre todo también decir gracias a este acento canario que nos anima a la vida en las stories. Muchas gracias, chicas. Será un poco así, pero lo habéis hecho fenomenal. Gracias a ti. Claro que sí. Muchas gracias. Aida, Marta, Phil. Y tengo a mi mejor amigo, que es el micrófono de las preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre Instagram? Sobre el algoritmo. Sobre el algoritmo. La media hora más. ¿Cómo romperlo en Instagram? La gente no se atreve. Muy tímida. Son tímidos los canarios, ¿eh? Sí, 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 sí. Me están sorprendiendo. Me parece como de León. León, Ponferrada, a veces. Bueno, en lo que se anima a alguien, ¿qué consejo le daríais a alguien que se quiera dedicar a esto? Bueno, pues lo primero es autenticidad, identidad y perseverancia. Muy bien. Y hacerlo todo con ilusión. O sea, realmente es que se nota cuando haces algo que te gusta y haces un buen trabajo, como en todo. Y tú, Phil, yo diría que os dediquéis a otra cosa que el mundo digital. También, también. Bueno, muchísimas gracias. Marta, Aida, Phil. Gracias por acompañarnos.